He visto muy activo a Jorge Castro Picón, con dos informaciones que ha sacado hoy, una sobre Vinicius y otra sobre Chomeny, y hombre, no podía dejar de llamarle en un día como hoy, así que vamos a comentar. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues ya sabéis que me gusta tener a los protagonistas de noticias, de noticias que pueden cambiar en cierto momento el paso de otra información que está saliendo, y si aún encima es un colaborador habitual del canal y un amigo como Jorge, pues con más motivo todavía. Así que nada, no me voy a entretener mucho, vamos a comentar las dos noticias que saca hoy en relevo, y si nos queda algo de tiempo, pues seguro que hablaremos también algo de actualidad. ¿Qué tal? ¿Qué pasa Ramón? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, comentábamos antes lo difícil que es gestionar la situación que estamos viviendo con el desastre que está ocurriendo en Valencia, que por supuesto hay también nuestra cabeza y nuestra empatía, pero que también, bueno, pues tenemos la responsabilidad de que la gente que quiera, bueno, pues desconectar aunque sea unos minutos de esto, pues también encuentre, ¿no? En nuestros medios de comunicación, en el bosque mucho más grande obviamente, pues lo que también espera encontrar cada día. Así que toca hablar un poco de la actualidad y no sé por qué empezar. Creo que vamos a empezar, si quieres, por lo de Vinicius. Vale. Daís en relevo, te voy a confesar, ¿vale? Como he estado en el canal de Rubén Martín y antes en la radio, yo no me he podido meter en profundidad en la noticia. Sí. Un poquito más en la de Chomeny, pero la de Vinicius me he quedado un poco con el titular. Daís la información de que el Madrid se aproxima a Vinicius hace dos meses, es decir, no es algo que haya ocurrido con ocasión de lo del Balón de Oro, sino hace dos meses, para ya hablar de renovación. Recordemos que termina contrato en 2027 y Vinicius agradece mucho el gesto, pero dice, vamos a tomárnoslo con calma y encontrar el momento adecuado. Desarróllamelo, por favor. Eso es, sí, yo te cuento. Bueno, esta información nos llega tanto a mí como a Mateo Moreto, compañero especialista en mercado de fichajes. Y es tal y como lo has contado. A mí me cuentan que en verano, antes de que llegase, por ejemplo, la famosa oferta de Arabia a Vinicius, el Madrid ya se pone en contacto con el jugador. La idea es premiarle por la buena temporada que ha hecho. En ese momento, además, ya se habla de la posibilidad de ganar el Balón de Oro. Jugador que, además, no hay que olvidar, venía en BAPE, con lo cual, pues, se quería un poco equiparar esas dos situaciones, ¿no? Que Vinicius no se sintiese en un segundo plano. Con Bellingham también, ¿eh? Con Bellingham también, que es una información que di en su momento, que el Madrid... Eso es, de acuerdo. El primer gesto fue tratar de igualarles. Ya, sí, sí, tienes razón. Eso es, porque Bellingham, desde el primer momento, cuaja un rendimiento espectacular y estoy muy de acuerdo con tu información. Llega lo mismo y quieren como equiparar un poco, pero esto es no solo demostrarle a Vinicius cierto cariño y cierto respeto por todo lo que había conseguido la temporada pasada, sino también, pues, evitar ciertas situaciones que se podían dar en el futuro, pues, luchas de egos, como suele ser normal en los vestuarios, temas de salarios, luego la oferta de Arabia, de la que ahora sí que desprofundizamos un poco más. Y entonces el Madrid se pone en contacto con el entorno de Vini y el entorno de Vini, que estas situaciones, pues, las maneja muy bien. Ya lo vimos en la última renovación que firmó en 2023, aunque estaba cerrada mucho antes la última que tiene, que le vincula al Real Madrid hasta 2027, pues, estas situaciones las maneja con mucha cautela y esperando el mejor momento, decide que vamos con calma, encantados con la llamada del Madrid. Sí, ellos, bueno, Vinicius en este caso se siente muy madridista, tiene mucho respeto y mucho cariño por una entidad que le ha dado absolutamente todo, pero quiere esperar el mejor momento para él, para sentarse a negociar y poder conseguir la mejor mejora posible, valga la redundancia. Claro, vamos a, bueno, en mi caso voy a elucubrar, en tu caso, si tienes información, pues, te agradezco que completes mi elucubración o la arrebatas. Entonces, Vinicius podía imaginar que al final de octubre iba a estar recogiendo el Balón de Oro, yo creo que lo imaginábamos la mayoría de las personas, y que a lo mejor, bueno, pues, a partir de ese momento, con ese estatus de Balón de Oro, pues, sería un buen momento para sentarse a negociar. Vinicius es muy madridista, Vinicius ha puesto por delante al Madrid la posibilidad de ir a Arabia el pasado verano, pero Vinicius, como es lógico, y además no es que sea lógico y respetable, es que además es positivo, obviamente quiere mejorar lo más posible, ¿no? Entonces, puede ser que Vinicius, cuando recibe ese acercamiento del Real Madrid, en el que el Balón de Oro, evidentemente, ya está en la cabeza de todo el mundo, pues, digo, oye, vamos a hablar ya con el Balón de Oro en la mesa, encima de la mesa, vamos a hablar en ese momento, o, o sea, no sé cómo prevés, ¿no?, si te parece lógica esta lucubración, y qué escenario prevés en los próximos meses, porque, claro, no se ha producido ese Balón de Oro, pero yo creo que el Madrid reconoce a Vinicius como el Balón de Oro legítimo en su cabeza, no sé, no sé qué prevés para los próximos meses. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, no me lo han llegado a confirmar, tal cual lo comentas tú, pero, evidentemente, Vinicius se esperaba un escenario muy diferente en verano a lo que ha sucedido hace unos días, ¿no?, él se veía ya con el Balón de Oro, como tú comentas, al final era una negociación, lo más importante es que cada uno defienda sus intereses y sacar el mejor contrato posible para ambas partes, y el Balón de Oro, pues era un plus para negociar, para ponerlo encima de la mesa. Sin embargo, hay que destacar que el principal valor que tiene Vinicius en esta negociación es la oferta de Arabia, la oferta de Arabia todavía no ha caducado, es una oferta de cinco temporadas a razón de mil millones de euros, 200 por temporada, lo convertiría en el jugador mejor pagado del mundo, además me contaban, ¿no?, que la idea de la Liga Saudí es que Cristiano, que acaba contrato en 2025, veremos si renueva o no, pues que Vinicius, si no es en 2025, 2026, 2027, pues intentar convencerle para que esos años herede esa importancia que tiene ahora mismo Cristiano Ronaldo en Arabia, y herede también su contrato, y sería un contrato que no solo lo vincularía para esos cinco años con el equipo que fuese, sino también para convertirle en una cara visible de cara al Mundial de 2034, una cosa que ya hemos escuchado muy a menudo, pero que son las razas que juega Arabia Saudí para intentar convencerle, y ese es el principal as en la manga que tiene Vinicius para sentarse a negociar con el Real Madrid. Evidentemente el Real Madrid a nivel de cifras no puede competir, pero sí que puede adelantarse con mejoras de contrato, con cariño, con demostraciones a través, por ejemplo, de los derechos de imagen y otra serie de cosas, que evidentemente Vinicius puede valorar, y además de todo esto, pues seguir compitiendo al máximo nivel, seguir ganando títulos, seguir marcando goles, que es una cosa que también Vinicius en cierto momento tendría que poner en la balanza. Con lo cual, digamos que el escenario se ha dado que no está el Balón de Oro, que podía ser un punto a favor para Vinicius, pero sigue el as en la manga de la oferta de Arabia, que yo creo que va a ser lo que permita a Vinicius forzar un poco más, un poco menos la máquina en una negociación con el club. No, tiene todo el sentido. A ver, entiéndeme bien la pregunta, porque evidentemente hay espacios que cubrir todavía sobre el tema del Balón de Oro, de la decisión que toma el Real Madrid. Tú y yo incluso hablamos esa misma mañana diciendo, oye, que esto ya... Esto tiene mala pinta, sí. Esto tiene mala pinta. El Real Madrid, ¿tú crees que ha tenido peso en la decisión de Florentino? Florentino decide las cosas del Madrid, que nos quede claro, ¿vale? Sanchelotti puede tomar una iniciativa, Vinicius otra, pero al final decide Florentino lo que hace el club como tal. ¿Tú crees que el Madrid ya está en ese proceso de cuidado a Vinicius, de ofrecerle el mejor escenario posible para que Vinicius, con ese contrato, ya que empieza a ser corto hasta 2027, bueno, pues que Vinicius vea con los mejores ojos posibles la posición del Real Madrid con respecto a él, lo que le protege. En el tema también de la lucha contra el racismo, yo creo que el Madrid claramente ha elevado mucho su posición. No es que antes no estuviesen contra el racismo, pero ahora el club está súper involucrado en esa lucha. ¿Crees que forma parte también un poco de ese acto de seducción, de decir, oye, Vinicius, no te dan el Balón de Oro, te están haciendo este feo, se han portado mal? Hay otros motivos, insisto, ¿no? Pero el club te apoya y no va a la gala del Balón de Oro. Sí, yo estoy mucho por esa línea. A ver, creo que, sinceramente, lo del Balón de Oro, yo lo enlazo más con el tema de la UEFA, la guerra con UEFA y el tema de Superliga, que con el Balón de Oro de Vinicius. Digamos que el Balón de Oro de Vinicius, teniendo su peso, es un poco la excusa, ¿no?, para decir, pues oye, mira, encima que me haces esto, pues con todo lo que tenemos detrás, pues ni me voy a presentar allí. Bueno, ahí cada uno puede tener su opinión, ¿no?, de si se hizo bien o si se hizo mal, pero yo creo que la entidad, pues tiene que hacerse valer, ¿no? Y sobre todo, pues la gente que manda, como Florentino o en este caso Vinicius, como jugador franquicia, pues oye, están en su derecho, ¿no?, de si no querer presentarse, pues hay que respetarlo. Ahora bien, con lo que comentabas del Madrid, moviéndose para proteger a Vinicius, para que se sintiese más arropado, yo creo que esto viene de lejos. Viene de lejos porque incluso hay que tener en cuenta que, evidentemente, la relación entre Vinicius y el Real Madrid, pues ha tenido altibajos, como en cualquier relación con cualquier jugador, pues situaciones que hace Vinicius que no le gustan al club, situaciones que hace el club que no le gustan a Vinicius. Y yo creo que ya se ha encontrado un ten con ten, ¿no? Vinicius también yo creo que ha puesto un poco de su parte, con un discurso un poquito más controlado en muchas ocasiones, aunque se intente sacar de contexto muchas de las cosas que dice. Y el club también apoyándole mucho en situaciones, por ejemplo, como la del racismo que comentas. O sea, es muy evidente todos los comunicados que ha sacado el Real Madrid en los últimos meses, pues celebrando cuando se sancionaba o cuando se penalizaba a gente que gritaba insultos racistas o defendiendo situaciones de Vinicius, sin ir más lejos lo último que pasó en el Bernabéu, que vamos, me parece lo de menos que el club hiciese esto. Y sí que la sensación es que esa relación, pues cada vez es más estable en el sentido de que los dos partes quieren lo mismo. Ahora bien, estamos hablando de un negocio. Cuando se negocia una renovación de contrato, la idea es que Vinicius saque el mejor contrato posible y que el Madrid tampoco se ate a un jugador, ¿no? Que le dé cosas, pero sin pasarse. Con lo cual, digamos que lo del Madrid protegiendo a Vinicius, lo que también intenta es que en una negociación, pues las partes estén en la máxima sintonía posible para negociar y para sentarse en una negociación que no será sencilla, evidentemente, porque al final estamos hablando del mejor jugador del mundo. Y no será sencilla, no me refiero a que no se vayan a escuchar porque hay buenísima sintonía entre las partes, pero sí en que los dos encuentren ese equilibrio y ninguno salga mal parado. Mira, algo por rematar el tema, algo que puedo aportar yo es que cuando han salido a principio de temporada ciertas informaciones que hablaban de que el Madrid estaba preocupado por el rendimiento de Vinicius, porque estaba despistado con el tema de Arabia, por ese tipo de cosas que ya sabes que salieron, alguna portada incluso. Sí. A mí me consta que el Madrid hizo su trabajo para que el entorno de Vinicius entendiese muy rápido que eso no salía, al menos de la parte nuclear del club, ¿vale? Sí. Que esa no era una posición del Real Madrid como tal, que el Real Madrid no le estaba mandando mensajes a Vinicius a través de la prensa, sino que, bueno, eso obedecería a otras cosas, ¿no? Y eso fue algo en lo que pusieron en especial empeño y coincide muy bien con el timing que publiquéis vosotros, ¿no? De hace dos meses, porque fue totalmente coexistente, ¿no? Una cosa con... Estoy muy de acuerdo contigo porque, de hecho, a mí sí que es verdad que desde el entorno de Vinicius en un primer momento hubo cierto recelo a lo que tú comentas, a ciertas informaciones y ciertas portadas, pero, sin embargo, gente del Madrid te comentaba abiertamente que Vinicius que no, que Vinicius era líder, que Vinicius tenía que ser súper importante en este equipo y que podía tener un bajón de rendimiento porque venía muy cansado de todo el verano, poco descanso, pretemporada... Bueno, no hubo ningún tipo de duda respecto al rendimiento de Vinicius como se ha visto meses después que está siendo el líder en ataque del Real Madrid. Y, de hecho, actuaron. Actuaron y se aclararon las cosas muy rápidamente, ¿no? Segundo tema. Tema, yo creo que más polémico, más espinoso. No sé, tú estarás teniendo también reacciones en redes sociales sobre el asunto. Aurelien Chomeny ficha en 2022 por el Madrid, 80 más 20, ¿no? En variables, los 20 en variables, 10 fáciles, 10 difíciles. Probablemente de los fáciles ya estarán cubiertos una parte importante, si no todos. Decís en relevo que no es intransferible, pero quiero que me des todos los detalles que puedas. No quiero, además, aquí, bueno, sobre todo quiero escuchar tu información. ¿Hay apertura en el Real Madrid si llega una oferta a vender a Chomeny? ¿Hay dudas en el club? Cuéntanos cuál es la situación, según vuestra información. Sí, bueno, hay que decir que el rendimiento de Aurelien Chomeny, digamos que en el club no ha habido tanto debate a lo largo del tiempo. Ha habido algo de debate, pero no tanto debate. Es más, un debate que sí que es verdad que se ha producido entre la afición, gente que no le veía con nivel para el Real Madrid o que le veía incapaz de suplir ese hueco de Casemiro. Pero es verdad que esa seguridad o fiabilidad que transmitía el club respecto a la figura de Chomeny ha ido bajando, sobre todo en estos primeros meses de temporada, en los que han visto que el equipo ha bajado, han visto que defensivamente no hay equilibrio. Y esa etiqueta intransferible que le ponían a prácticamente todos los jóvenes, tú hablabas con directivos del Real Madrid y para ellos, pues los Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Valverde, todos estos, incluidos Chomeny, eran intocables. Pues la información que nos llega a nosotros es que esa etiqueta, en el caso de Chomeny, no digamos que ya no está, pero empiezan a abrirse a escuchar. Empiezan a escucharse voces que consideran que si llega una buena oferta, Suamini es uno de esos jugadores con los que poder recuperar parte de la inversión, incluso sacar algo de tajada económica. Lo que tú comentabas, costó 80 millones más variables, pero es verdad que es un jugador que no se ha devaluado, al revés, en Transfer Max creo que son 100 millones de valor de mercado, con lo cual se podría recuperar parte de la inversión. Incluso hay muchos equipos de la Premier, el Liverpool, el Chelsea, el Manchester United, que estarían dispuestos a ir a por él si se pone a tiro. Y lo dicho, digamos que el rendimiento de Suamini deja más dudas que certezas y ahora mismo en el club hay voces que consideran que es uno de esos jugadores que en caso de tener que hacer caja o de tener que cambiar piezas, pues está en las primeras posiciones. Cabe recordar que Ancelotti siempre ha sido uno de los principales valedores de Suamini, pero según nos comentan, también en el cuerpo técnico ya empieza a haber ciertas dudas respecto a su rendimiento porque le ven un poco perdido sobre el campo. Es decir, ellos consideran que tiene mucho valor en la posición de pivote, que es el principal pivote que tiene en la plantilla por condiciones y demás, pero que con todo el sistema que está intentando implementar esta temporada y con esa, ha tenido que sumar nuevos roles con la salida de Kroos, por ejemplo, y se le empiezan a ver algunas lagunas. Con lo cual, evidentemente, su principal valedor sigue siendo Ancelotti, que lo normal es que siga utilizándolo, pero el club, si fuese por el club, la apuesta es Camavinga. El jugador que quieren que ocupe la posición de pivote no solo para ahora, sino para el futuro, es Camavinga. Con lo cual, la idea es eso, que si Suamini, oye, llega a una buena oferta, se va a tener en cuenta porque está Camavinga, que es un jugador que, bueno, que encanta en la planta noble, lo digo abiertamente, el propio Florentino Pérez me comentan que es uno de sus, de las personas que más le gusta el estilo de juego y el fútbol de Camavinga, y la sensación es que, eso, que podríamos tener noticias con Suamini en el próximo mercado de verano. Yo en el de invierno lo veo muy complicado. Bueno, es que en el de invierno... No, 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 no están las cosas para que salgan jugadores, ¿no? Sería, vamos, o sea, sería para matarles, ¿no? Porque dices, oye... Sería ya la última zancadilla, Ancelotti. Vamos, vamos, ya, ¿qué queréis, no? Que lo ganemos con el escudo y ya está, ¿no? Sin jugadores. A ver, la última parte que comentas, ¿no? Sobre lo de Florentino me cuadra al 100%. O sea, y no es porque Florentino tenga prejuicios hacia Suamini, sino que tiene muchos prejuicios negativos, quiero decir. Sino que tiene, bueno, muchas expectativas con Camavinga, cosa que además yo coincido en ese aspecto con él. Pero claro, sería... O sea, para mí el calado de esta información que os llega, ¿no? Al margen de que ya sabes que también hay varios Real Madrid, ¿no? Es decir, hay un Real Madrid que es Ancelotti, hay otro que es Juni Calafat, otro que es Florentino, que al final es el más importante porque es el que decide. Sí, es el que toma la decisión final, el que levanta o baja el dedo en cierto momento. Puede haber directivos, ¿no? Que opinen o que testen, ¿no? O que sepan un poco cuál es el ambiente en el club. Al margen de que hay mucho Real Madrid, claro, el de Chouamini sería un primer reconocimiento de aquí no hemos acertado, ¿no? O sea, le doy ese calado a las noticias... Bueno, pero ahí Ramón, tienes que tener en cuenta también, es decir, vale, puede que no haya acertado porque al final es una inversión muy fuerte por un jugador que en teoría iba a rendir aquí durante muchos años, pero es un jugador que ya me ha dado una Champions, una Liga, me ha dado varios años de buen fútbol y con el que a lo mejor, oye, si lo vendo en un cierto momento por 120, 130 millones, pues ya le estoy sacando un rédito económico también, con lo cual sería un error a nivel deportivo, pero no... Si lo vendes por 120, si lo vendes por 120, es una operación, quiero decir, en lo económico, súper exitosa, ¿no? Estás teniendo una plusvalía por un jugador sobre el que supuestamente estarías teniendo dudas también, ¿no? Entonces, eso está clarísimo, ¿no? La verdad es que, bueno, a ver qué desarrollo tiene eso. Está claro que las cosas también en el fútbol cambian de un momento a otro. Si el Madrid tiene una muy mala temporada, probablemente Chamení no será el único jugador que pueda tener esa etiqueta o que pueda cambiar su etiqueta. Si el Madrid tiene una muy buena temporada, pues a lo mejor todo, toda la estructura que tiene ahora mismo el Madrid, pues se convierte en intransferible para el Madrid porque no quieren perder nada, está claro que es un tema que tiene, bueno, que habrá que ver el recorrido de la temporada, pero bueno, lo que apunta Relevo es que la percepción sobre Chamení en ciertos puntos por lo menos del Madrid ya está, bueno, se está matizando, está cambiando y esa es la información que trae. Sí, quiero dejar claro que esto no quiere decir que le vayan a vender ni mucho menos, sino que esas dudas que no existían con prácticamente ninguno de los jóvenes del Real Madrid, pues con Chamení empiezan a flojear, empiezan a aparecer voces que piensan que podrían encontrar en Camavinga lo que tiene Chamení y hay otro nombre que te apunto que es el de Rodri. Rodri, más allá de la lesión y más allá de lo que pueda pasar en el futuro, es un jugador que encanta en la planta noble del Real Madrid, que mezcla muy bien ese equilibrio defensivo con buen toque que te puede aportar y que le faltan muchos partidos al Real Madrid en la salida de balón y es un jugador que vamos a ver cómo avanza, es todo muy temprano, pero sí que, bueno, se le está siguiendo. Es un perfil que podría todavía venir para dar unos años de buen fútbol aquí en el Bernabéu, veremos cómo avanza su lesión de rodilla, es un jugador que sobre todo gusta mucho. Al final, el Manchester City se enfrenta a una posible sanción, primer trimestre de 2025. Y que Rodri acaba en 2026 el contrato, con lo cual entra el año que viene el último año del contrato. Exacto, es que creo que el Madrid está atento a la situación del Manchester City porque puede cambiar ciertos paradigmas, ciertas situaciones que en otras condiciones no serían tan planteables, se pueden convertir en más planteables a partir de una sanción muy dura que cambie, incluso a nivel contractual, la relación de los jugadores del City con su propio club. Y bueno, pues ya veremos el desarrollo que tiene esto. Muchísimas gracias por este rato de charla y nada, pronto nos volvemos a poner al día con las novedades que hay sobre el Real Madrid. Seguro, porque hay mucho movimiento últimamente, así que seguro que próximamente estamos por aquí otra vez. Pues ojalá, ojalá que lo podamos ir contando y nada, que te agradezco como siempre tu presencia aquí y te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Ramón. Hasta luego.